DADME DE TU INMENSO RÍO DE BÚSQUEDA PERPETUA Enjuga mi sinsabor con la esencia de tu mano Vuélcate en mi ánimo, derrama tu julia en las veredas de mi futilidad Soy yo desde mi otredad, las corrientes me revisten de tu olvido Desata el torrente de agua cristalina Levanta tu río grande sobre las lluvias secas Discurre, purifica mis senderos con la tea de tu palabra